Más segmentos de moda para ver y disfrutar. Para ver y disfrutar es esta colección que rebosa de colores vibrantes, en la que se prioriza y realza la silueta femenina, con diseños muy combinables que bien valen la pena. ¿Qué le parece este conjunto de pantalón clásico en una textura de algodón liviano, en la gama de los marrones, que se combina con remera también de algodón, en la que se luce un original estampado selvático que amalgama colores tostados? Los delicados accesorios de moda completan esta pasada. El vestido mini de denim es una opción muy práctica. El que les mostramos está abotonado en el frente y tiene entalle en la cintura. Delicados voladitos en las mangas y el cuello lo hacen muy femenino. La pashmina en tonalidad fucsia le da un buen contraste. La pollera maxi con ruedo de volados en color crudo se incluye en este mini desfile preparado para simplemente corrientes y así lo presenta Lorena Ledesma, a quien agradecemos. La remera de algodón gris melange con estampas étnicas a contratono es una buena opción para combinar, además de los accesorios de moda. En la vista final, una explosión de color para ver y disfrutar. Remera de algodón y lurex fucsia y pantalón de tonalidades vibrantes que ostenta un interesante estampado floral. El cinto y la bandolera de Nobuk, al igual que los aros, integran esta pasada de moda. Todas las tarjetas de crédito tienen días en las que las promociones son más ventajosas. A darse el gusto y armar el guardarropas de temporada con muy buenas prendas.